Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Grisio Pardiño y hoy vamos a ver en esta clase un pequeño ejercicio de entrenamiento auditivo basándonos en la escala de Do. Lo que vamos a hacer es, vamos a tocar los diferentes intervalos y los vamos a reconocer, les vamos a poner un nombre, es decir, por ejemplo Do, Re, Do va a ser, en vez de decir Do, Re, Do, vamos a decir Segunda Mayor y después el que seguiría sería Mi, Re, Do En vez de hacer Mi, Re, Do, yo voy a hacer Tercera Mayor Luego la cuarta, que nosotros hacemos Fa, Sol, Do va a ser Cuarta Justa Y luego la quinta, que hacemos Sol, Do, Sol va a ser Quinta Justa Luego va a ser La, Si, Do La, Si, Do Sexta Mayor Séptima Mayor Si, Do Entonces yo el ejercicio completo lo hago primero con las notas cantadas No, Do, Re, Do Mi, Re, Do Fa, Sol, Do Sol, Do, Sol, Do La, Si, Do, Si, Do Y luego le pongo el nombre Segunda Mayor Entonces esto en sus tiempos libres lo pueden estudiar con esta Do, Re, Do Mi, Re, Do Fa, Sol, Do Sol, Do, Sol, Do La, Si, Do, Si, Do Y esto nos ayuda mucho a que a la hora de estar escuchando música podamos identificar los intervalos o qué está haciendo cierta canción Es decir, por ejemplo, si yo escucho Yo ya sé que es una cuarta justa porque Cuarta justa Entonces me ayuda La cucaracha es una cuarta por ejemplo Igual las mañanitas Entonces esto les ayuda a empezar a identificar los diferentes intervalos que podemos tener en una canción y bueno, los invito a que lo estén haciendo y no dejen de estudiar y no dejen de estudiar